La novia de un amigo mío se ha enamorado de mí Yo no puedo traicionarlo porque lo haría sufrir Hay cosas que aunque gusten mucho y no pueden tocarse Sé que vamos a ser la novia de un amigo mío no es para mí Sé que no vale la pena porque tu novio es mi socio Y no puedo quererte en mi chula porque se ensucia el negocio Sé que no vale la pena porque tu novio es mi socio Y no puedo quererte en mi chula porque se ensucia el negocio Te confunda, tu sabes bien que yo respeto Me sobran las mujeres, mi montaña está complejo Echa pa' allá, dale calor a tu muñeco Y no comete más de que te guste y esto No vale la pena, porque tu novio es mi socio Y no puedo quererte en mi culo Porque se ensucia el negocio Y es que no vale la pena, porque tu novio es mi socio Y no puedo quererte en mi culo Porque se ensucia el negocio Dale, dale, oye mi chida apretaste Dale, dale, tremendo lío te buscaste Dale, dale, eres mi socio elegante Dale, dale, dile tu pica al estante Eres mi amigo y vive orgulloso de ella Ahora quiere bajarle un montón de estrellas Tiene que saberlo, no puedo decirlo Pero si se entera, tengo que admitirlo Tiene que saberlo, no puedo decirlo Pero si se entera, no vale la pena Porque tu novio es mi socio Y no puedo quererte en mi culo Porque se ensucia el negocio Y es que no vale la pena Porque tu novio es mi socio Y no puedo quererte en mi culo Porque se ensucia el negocio Dale, dale, ella es mi china apretaste Dale, dale, tremendo lío te buscaste Dale, dale, eres mi socio elegante Dale, dale, y le complica al estante Dale, dale, ella es mi china apretaste Dale, dale, tremendo lío te buscaste Dale, dale, eres mi socio elegante Dale, 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 y le complica al estante Lo que yo digo es Que mejor que yo Nadie Pero así No va Mi dichotra ¡Suscríbete al canal!